Aquí todos estamos malos leyendo el mensaje que posteó Wasson Brazován en contra de Don Rochi R.D.M. ¿Cómo? Y Wasson sacó la cabeza después que la mamellona le hizo pasar vergüenza. ¿Que le metió la qué? No, que sacó la cabeza, amore. Es una expresión popular dominicana cuando tú sales como a defender, niño. Ah, ya entendí. Entonces, ¿cómo dice la cosa? Wasson dice que... Rochi no tiene dinero para dejar las discotecas y hacer el Olímpico. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Yo también. Si Rochi deja de hacer discoteca, se muere de hambre. Porque mira cuando él lo metieron preso, al otro día no tenía ni uno. No, mora. ¿Qué está pidiendo? Y la deuda que él tiene. Exacto. Así que no deje de hacer sus fiestas. ¿Con el amigo nuestro? Yo no sé. Ay, tú sabes, mi amor. Mi vida, pero es que... Oiganme una cosita. En relación a ese tema, no es que Rochi va a sacar de su bolsillo para pagar el Olímpico ni nada. Él va a hacer un concierto para ganar dinero. Los patrocinadores le van a dar dinero. Pero tú sabes lo que pasa. Que las personas que quieren llenar el Olímpico, más así como el Alfie, eso, tienen que dejar la discoteca. Invertir. Y tiene que invertir. Obligado, porque si no la gente no te va a ir a ver el Olímpico. Para que te extrañen. Lo que pasa es una cosa, mi vida, que para tú ir a ver a Rochi a una discoteca, tú tienes que gastar un dinero. Es verdad. Es más fácil yo verlo en el Olímpico que no tengo dinero. Porque las boletas van a gastar baratas. El punto de la pinta... Para tú ir a la margen de la discoteca. Perdón, tu punto es el siguiente. Que el público de la discoteca... ¿Qué le pasa a la loca? Tu punto es que el público de la discoteca es un público de mayor nivel económico que va a gastar más. Y que el público que va al Olímpico va a ser de todos los niveles. No, mi vida. Porque hay mucha gente que va a la discoteca y como no tienen que pagar, se compran una cervecita. Y pasan toda la noche con la cerveza. Las mesas que pagan son las de alante, son 10 o 15 meses. Bueno, según lo que yo tengo entendido, las fiestas de Rochi, eso no es que entre cualquiera. Se pagan entradas y se pagan la mesa adicional, aparte de las bebidas. Que para tú disfrutar de una fiesta de Rochi en una discoteca, tienes, mi amor, que por lo menos tener un presupuesto bastante alto. Si tú no tienes mínimo 30 mil o 40 mil pesos, tú no vas a verlo en la discoteca. Dice, y él tiene dinero para hacer eso. Señores, no se lleven de mi hermano Foque. Sáquenle todo el dinero a su pegada y después, si quieren hacer el Olímpico, lo hacen. Pero no se quiten en ese género. Que si se quitan de la calle, desaparecen. Y viene otro y se lo mete feo. Eso es verdad. Ah, no, y se les mete feo. Guazo, brazo, Banzi, no puede hablar de eso, mi amor, porque él no tiene la capacidad para llenar el Olímpico ahora. Continúa, Guazo. Pero no la tiene, tú sabes por qué. Así hizo Alex Matos cuando se pegó. Dejó de hacer discotecas para hacer masivos. Y vino Gillo Sarante y se lo metió. No, y se metió. Y más nunca ha salido ni va a salir ya. Llévate de mí, Roche, que tengo 21 años en esto. Eso, llega solo tu madrina. Eso es verdad. Y yo creo que Roche no llena el Olímpico. Y respondiendo lo que la Pito dice. Pito, lo que pasa es que el público de Watson es un público que no es tan multitudinario, pero sus fiestas se llenan. No es porque él no se ha mantenido, de que ahí, que tú dices que él no lo llena. Es porque no a todo el mundo le gusta la palabra. Sí, mi vida. ¿Y a ti te gusta la balada? La amo. Cántame una de Watson. Tú eres... No, no, no. Ella ama. Parece que yo me acostumbro a ti en un solo día. Ella la ama tanto, mi amor, que nunca va a llamar para presentar un balacete con el sí. Pero solamente la arrocaría de Urbano y la arrocaría de... Oye, callate. Oye, callate. Oye, callate. Bailamos bachata. Merengue bolero. Hablando bajito. Tocando los cuerpos y así. Ya te comienzo. Cumbido acercándome. Eh. Tocando los cuerpos y así. Como se presentó el Alfa, mi amor, como se presentó el Alfa en el Olímpico y llevó muchos invitados, en el caso de Rochi, si se presenta, le puede ir mejor que al Alfa. Acuérdate que el Alfa regaló la gran mayoría de las boletas y que la acomodaron en el Estadio Lazarin a mitad de la Olímpica. Bueno, mi amor. Pito, ¿qué invitados llevarías tú si fuese Rochi? Mira, ya en el caso, recuerda que hizo un tema con el mismo Alfa. Va el Alfa. ¿Me entiendes? El Alfa puede ir, puede ir la Demente. Puede ir la Demente. Puede ir la Comité, ¿cómo que se llama? ¡Tiana! ¡Tiana! ¿Tiana grabó con Rochi? Sí, ayer. ¿Tú quieres que te ponga la canción mañana? Sí. Yo te la pongo. Dice, Good night. ¿En serio? Rochi, la verdad fue a llorar a todo mundo. Ay, mi madre. Mi vida, y te puedo decir que se puede dar mejor que el concierto del Alfa. Porque Rochi me mejor gusta más que el Alfa, mil veces. Voy a cenar por mi parte. Estoy de acuerdo con Tamara, porque él, para llenar un sitio tan grande, debe hacer que la gente lo extrañe. Sí. Entonces, que se retire, que se meta por eso otra vez. Es que mentira. Y cuando sale, lo van a extrañar. Y si se retira, ¿cómo mantiene a los chiquitos? Si se retira, ¿cómo paga la deuda de los abogados que tiene? Si se retira, dime, ¿cómo mantiene la deuda? Él dice que él es multimillonario. ¿Cómo le manda dinero a la hoja? ¡No te lleves de lo que dice Tamara, que Tamara está durmiendo! ¡No te lleves de lo que ella te dice! Y otra cosa, para pensar en llenar el Olímpico, que piense en llenar otros sitios más pequeños primero. Y vaya caminando paso a paso. No es de verdad que voy al tope, mi amor. Vaya así, escalón por escalón. ¿Tú te imaginas Roche en el Jaragua? ¿Qué tiene que ver eso? ¡Oiga Rock! ¿Qué tiene que ver eso? ¡En el Mauna Loa! Mi amor, Roche se presentó en Hard Rock, en el Latin Music Tour. ¿Di que Roche en Blue Ball? ¡Oíste, mi amor, mira! ¡En Blue Ball! Hay una discoteca que le llama. Dejo de ir. Para decirte, para decirte, Roche se presentó en el Latin Music Tour, mi amor, en el Hard Rock de Punta Cara, y fue el artista que más, mi amor, llenó y aclamaron. ¡Asco! ¡Asco! Así que deja tu cara, mi amor, que tú bastante que te comía uno como ese. Roche llena. No, 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 no. Que yo me la come, que yo me la come, que yo vea la música cuando cosas distintas. Oye, que Omega se ve peor que Roche. Claro que sí. Yo me comería Roche 30 veces antes de comer. ¡Jamás! Mi amor, pero tú te estás volviendo loca. Omega le pongo una funda en la cabeza. ¿Tú has visto Omega en cuero? Ah. Ah, bueno, eso es. Gracias. Por eso le dicen el fuerte. Por eso le dicen el fuerte cuando tú lo ves en cuero. Espérense, que esta conversación se fue por un lado que yo no pensaba, mi amor. Sí, es verdad. Ponle pie. Too much information. Lo que genera Watson es que uno hable de la parte íntima de Omega. ¿Es que es musicólogo ya? No, no, yo digo que se ve bien, que tiene buen cuerpo. Mira. Mira.